Vamos a Ñuñoa, un accidente de tránsito con heridos. Fabián Collado tiene más información. Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal, Fabián? Muy bien, muchas gracias y buenas tardes. A Nati Davor se trata de una abuela junto a sus dos nietos. Dos de ellos que se encuentran bajo riesgo vital. Un niño de cinco años y también la mujer de 63. Luego de este accidente, a ver si podemos revisar las imágenes de qué ocurrió cerca del mediodía acá en el sector de la Avenida Mata a la altura de Vicuña Maquina. Es el bus que se encuentra a mi espalda, el bus de color azul, el cual habría virado por Vicuña Maquina en dirección hacia la Avenida Vicuña Maquina al sur. Y es ahí cuando la familia estaba cruzando y lamentablemente ocurre este grave accidente de tránsito donde algunas personas trataron de prestarle los primeros auxilios. Todas las víctimas ya fueron derivadas hasta diversos centros asistenciales donde se confirmó que la mujer de 63 y su nieto de cinco años se encuentran bajo riesgo vital. Vamos a conversar con Carabineros o con el comandante Claudio Pávez. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Y nos preguntaron mayores antecedentes respecto a este grave accidente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, lamentable accidente que involucra a una persona adulta con dos menores. De forma preliminar, esta persona adulta correspondería a la abuela de un niño y una niña de 5 y 11 años. La persona adulta y el menor de 5 años se mantendrían preliminarmente con riesgo vital. Ellos ya fueron trasladados a una clínica y también a la expuesta central para ser atendidas en torno a las lesiones que presentan. La dinámica que produce este lamentable accidente ocurre en circunstancias que ellos cruzan por un paso peatonal en la intersección de Vicuña Maquena con Avenida Mata. El bus de locomoción colectiva que se trasladaba por Avenida Mata efectúa un viraje en Vicuña Maquena hacia el sur y en estas circunstancias son atravilladas. Tenemos imágenes, tenemos declaración de testigo que van a ser analizadas por personal de la sección de investigación policial de la CIAT que ya está trabajando en lugar para poder determinar una eventual responsabilidad ya sea del conductor o una eventual responsabilidad de los peatones. Comandante, de todas maneras ambos pasaron con el semáforo en verde, tanto el peatonal como el conductor del transantiago, ¿no? Claro, todo lo que usted me indica van a ser objetos de análisis, de investigación de las cámaras que puedan proporcionar la información y también la declaración testigo que ya está siendo empadronada. ¿Cuál es la calidad del imputado en este caso? Bueno, por el momento se trataría de un cuasi delito. Una vez que se mantenga el detalle de las lesiones y el carácter de esto, va a tomar conocimiento el Ministerio Público y él va a determinar si esta persona, el estado procesal. ¿Cuál es importante los cortes de tránsito que hay ahora? Sí, existen cortes. A esta hora hay bastante afluencia de vehículos. Se van a efectuar cortes y desvíos en Vicuña Maquera hacia el sur, a la altura de Guirarrasabal y por Avenida Mata hacia el oriente, a la altura de Santa Elena. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Las declaraciones por parte del comandante Claudio Pavesa de la Prefectura Santiago Central, mientras que ustedes están viendo los peritajes que está desarrollando Carabineros la sección investigadora de accidentes de tránsito, los cuales están viendo cada una de las dinámicas cómo habría ocurrido. Así que el conductor no se percató, no se fijó, iba a exceso de velocidad. Sí, Fabián, estamos viendo allí las imágenes que tú nos muestras y también conociendo un poco más del relato respecto a lo que preliminarmente habría ocurrido allí en el centro de Santiago. ¿Cuál es la situación hasta ahora del tráfico? Día sábado, con mucho tráfico siempre en Santiago, mucho movimiento, está abierto todavía el comercio hasta ahora en el centro. Sí, hay un tráfico vehicular muy arduo que está siendo desviado por la Avenida Mata en dirección hacia el poniente y de hecho los buses también incluso se está estimando por parte de Carabineros durante los próximos minutos al menos habilitar la vía exclusiva en dirección hacia el sur, producto de que hay mucho flujo vehicular. Ojo, en ambas direcciones, tanto hacia el centro de Santiago, esa plaza Baqueano, que no hay ningún tipo de corte, como en dirección hacia el sur y este último está siendo todo desviado por la Avenida Mata, flujo vehicular muy arduo. Por lo mismo es que se lo recomiendo a los conductores hay que eviten transitar por toda esta zona porque hay una cuestión muy ardua. Pues bien, respecto al accidente le consultamos a algunas personas, a algunos testigos, respecto a esta violenta situación que tiene bajo riesgo vital a un niñito de solo 5 años y también a su abuela de 63. Vamos a revisar esas declaraciones. A la niña la vi que tendría como unos 3 a 14 años, que se la veía en la ambulancia y ella tenía solamente una fractura en la pierna. Y la micro vino y a lo que yo me percato, volteo, ya estaban las 3 personas debajo de la micro. Fabián, bueno, un lamentable accidente, lamentable una mujer con sus dos nietos, justamente ella y el más chiquitito, con riesgo vital, al parecer lo que te comentaban también. ¿Qué habría pasado acá? ¿Qué se maneja? ¿Iba doblando el bus en luz verde, pero también los peatones iban pasando en el momento en que tenían luz verde para acusar? ¿Habrá habido algún punto ciego? ¿Algo que digan los testigos de este accidente, Fabián? Claro, lo que ellos comentan es que los buses por lo general cometen algunas imprudencias, de que no respetan cuando los peatones se están cruzando. Ojo, es algo que comentan los testigos, hay varias declaraciones que nosotros pudimos obtener, al menos 3 de que pudimos conversar con ellos, pero de todas maneras es algo que no se le puede imputar directamente a este conductor, por eso es que la investigación tiene que ser desarrollada por parte de la sección investigadora de accidentes de tránsito de la Policía Uniformada. Lo que se está estimando con las cámaras de seguridad, poder ver el paso a paso, si es que en algún minuto no frenó el conductor del bus del ex sistema Transantiago, o si lo alcanzó a hacer y fue definitiva un punto ciego que lo afectó. Ahí podría estar la diferencia entre una eventual formalización de cargos en contra de la de chofer, el cual está prestando declaraciones en uno de estos furgones, desde la CIATA de Carabineros a esta hora de la tarde, para poder evaluar entonces la situación judicial, si es que en definitiva va a ser formalizado por cuasi delito de homicidio, o va a ser apercibido. Con estos antecedentes, cuando se vea la causa basal del accidente, que tiene que ser emanada por parte de este organismo especializado de la Policía Uniformada, ahí es cuando el Ministerio Público va a determinar si es que reviste a cierta responsabilidad en este accidente o no, el cuasi delito de homicidio, frustrado por parte de este chofer del ex sistema Transantiago, quien se quedó acá, se quedó en el lugar, pero había desesperación por parte de las personas. De hecho, lo que alguna gente nos comentaba, que le decían al conductor que no fuera más adelante, que no acelerara tampoco, que fuera más atrás, porque podía perjudicar la vida de quienes había atropiado en cualquier minuto. Y claro, la desesperación también era en tratar de salvaguardar la integridad de estas tres víctimas, las cuales están ahora, tres de ellas con lesiones graves y dos bajo riesgo vital, su abuela junto a los dos nietos. Por supuesto, Fabi, vamos a estar monitoreando qué pasó con esas personas y también cuál fue la dinámica de este accidente. Afortunadamente, como ocurre en el centro, hay muchas cámaras de diferentes organismos, partiendo por el metro, por la gobernación, hay un montón de cámaras de seguridad en ese lugar. Me da la impresión por la antigüedad del bus, que no es uno de los buses rojos nuevos que han llegado, es un bus que eventualmente no tendría cámara, algo que seguramente va a tener que determinar ahí el fiscal cuando levante las pruebas para poder determinar cuál fue la real dinámica de este accidente. Volvemos contigo más adelante, Fabián. Muchas gracias. Hablamos, Fabián. Nos vemos, que está muy bien.